Momento de conocer las informaciones de economía con nuestro compañero Julio Caminero. Muchas gracias, buenas noches. Cierre de MIPIMES. Una investigación patrocinada por el Ministerio de Indígena y Comercio, el INTED y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, revela que más de la mitad de las MIPIMES que cerraron sus actividades por el coronavirus no volverán a abrir. A pesar de haber realizado recortes de gastos significativos, la pérdida de clientes, la falta de liquidez y los problemas de cobros de las facturas de pachada las tienen en serias dificultades económicas. La mayoría de los propietarios de estas empresas encuestadas dijo que la recuperación de las actividades económicas podría ser dentro de 10 meses. Se les recomienda aplicar teletrabajo para poder amortiguar el golpe. Por estas dificultades de las MIPIMES y su impacto negativo en el empleo y en la progresa es que se hace necesario impulsar tanto la Ley de Garantías Mobiliarias como la creación del Fondo de Garantías que permitan financiar el capital de trabajo de dichas empresas en condiciones de costos y plazos favorables. Ambos mecanismos formaron parte de la propuesta de gobierno del presidente electo Luis Abinader. Esperemos que se avance lo más rápido que se pueda en la puesta en marcha de estos dos mecanismos de financiamiento a las empresas. Buenas noches.